El diputado Alejandro Ramos Tiene la palabra el diputado Alejandro Ramos. Sí, Presidente, también primero dejar en claro que uno está de acuerdo con este tipo de impuestos, creemos que son, la verdad, apuntan justamente a que los que más tienen, más aporten. Lo que está claro, que Perón decía, desde el único lugar que no se vuelve a través del ridículo, hace unos años atrás votó este Congreso una reforma impositiva que hacía que este impuesto, que lo votamos en contra a muchos, justamente fuera, desapareciera. Y esto se vendió como un hecho de avanzada. Aquellos mirábamos, la verdad, decíamos, este impuesto que tiene que ver con el que más tiene, más paga, la verdad que no estuvimos de acuerdo. Por eso sería absurdo hoy acompañar una medida que, la verdad, no deja, como expresaron, es un parche. Está lejos de ser una medida que tienda a buscar la equidad tributaria y a mejorar el financiamiento del Estado para desarrollar políticas públicas. Lo que vemos es que la prioridad del Estado... Perdón, diputado, podemos conservar silencio. Lo que está claro, presidente, que el Estado Nacional y este gobierno tiene como prioridad pagar a los intereses foráneos. Y hay, obviamente, cualquiera que está en un territorio, en una provincia, en una intendencia, se da cuenta que cada vez hay menos recursos, los costos aumentan y es imposible dar respuesta a la gente. Y bueno, con muy buena fe, se genera un impuesto que tiende a cubrir o a tratar lo que está claro, que esto no va a cubrir nada. Y va a ser, los que vivimos en nuestros territorios, sabemos que estos impuestos impactan de manera directa y la gente no va a pagar. Va a afectar otros impuestos. Esto es un salvavidas para algunos gobiernos provinciales que la plata que les sacaron para el transporte, para salud, para educación, le hacen creer que van a poder tener esto. La verdad que el bolsillo de la gente, del sector productivo, de los trabajadores, es uno solo y ya no da más. No da más tener la nafta dolarizada, no da más pagar servicios básicos dolarizados y esto va a profundizar la actividad, la parálisis en la actividad económica. Por eso le decía, yo estoy de acuerdo con este tipo de impuestos, pero enmarcado en un sistema que tienda justamente a generar más recursos para un proyecto nacional, federal. La verdad que esto, lo que le decía, es un parche. Se tira para, se quiere armar esto para suplir el profundo corrimiento que viene haciendo el gobierno nacional sobre inversión y apoyo a los gobiernos federales, de gobiernos provinciales y municipales y esto va a terminar muy mal. Por otro lado, parece que nunca hay plata, nunca alcanza. Y la verdad que no es un problema de plata, Presidente, es un problema de definición política. Todo lo que se viene recaudando hoy en día es para pagar, como le dije al principio, a organismos internacionales. Se ha paralizado la inversión en educación, en ciencia y tecnología. Esto que se recauda no va a un fondo específico para profundizar la inversión de infraestructura en el territorio nacional, en cualquier provincia. Lo único que ha crecido son los recursos, discúlpeme, de los porteños de la ciudad de Buenos Aires, que son 200 kilómetros cuadrados. El resto, por eso uno entiende también a los compañeros del interior, de los representantes de los gobiernos provinciales, pero también está en nosotros que pongamos límite a esta política unitaria, centralista, al mejor estilo ribadaviano. Entonces digo, es por eso que no podemos acompañar esto, pero tampoco como acompañamos en su momento la baja de este impuesto o el intento de hacer desaparecer uno de los impuestos más importantes. Por eso digo, esto tiende a emparchar en un contexto de corrimiento profundo del Estado Nacional y de dejar desamparado a los gobiernos provinciales y por supuesto a los municipios. Esto hace que en cada provincia, presidente, se tienda a aumentar más impuestos. No hay una provincia que no esté pensando en un anticipo más de patente, en un impuesto más provincial, en un aumento y en los municipios subiendo el DREI, la tasa. La gente, no hay más de dónde sacarla de eso. Por otro lado, el sector energético, financiero, agroexportador, eso sí que no se toca. Así que en ese sentido nos mantenemos, tal vez equivocados, pero con la convicción de que este es un impuesto que va en contra de los intereses de la mayoría de nuestro pueblo, entendiendo la necesidad de los gobernadores, pero está claro que este es el mismo gobierno que prometió que iba a bajar impuestos, los trabajadores no iban a pagar más ganancias, se duplicó todo eso. Los únicos que no pagan impuestos son los que les dije, el sector financiero, agropecuario, agroexportador y energético. Así que en esa línea, presidente, no vamos a acompañar esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.